Mañana sube otro 40% el boleto. El problema no es el costo del boleto, sino que sale del adelgazado bolsillo de los actores populares que tienen que viajar por el conurbano. Fernando Cerolini, ¿a cuánto se va el boleto? El boleto se va a 280 pesos desde el 16 de septiembre, el mínimo. Eso es hasta 12 kilómetros, el tramo de 12 kilómetros pasó de 200 a 280. El siguiente tramo va de 260 a 360. Sí, que es el más común, ¿no? Claro, ese sí. Además, el boleto de tren era lo que está más barato todavía, porque subieron el subte y el colectivo. Porque pensá que con esto llegás por el Belgrano hasta Puente Saavedra, nada más, y todo para el norte. Claro, claro. Generalmente toman la más utilizada, es la segunda opción. Y de 320 a 450, los que viven más lejos, la plata y todo eso, tienen que pagar eso, 450 pesos. Si no te la... Si, a esto sumale el colectivo hasta llegar a la estación, y desde ahí el otro colectivo, más ahora el quilombo que se ha armado, ¿cuándo te hacen el descuento y cuándo no te hacen el descuento? Que nadie lo termina de saber. No, si de provincia no, se hace entre capital, se mantiene el descuento, y con provincia no se puede hacer el nexo ese. Realmente es un problema, y si no tenés la sube registrada, te vas personalizada, digamos, pasás al doble. De 280 va a 560, y el de 360 va a 720. Recuerden que esto se debatió en la campaña, ¿no? Cuando estaban los afiches, donde los gremios ferroviarios advertían a cuánto se iba a ir el pasaje de trenes, que estaba en aquel momento, creo que a 33, 34 pesos. Lo cierto es que lo contábamos en el informe, que aumentó más de un 700% desde el gobierno anterior hasta ahora. En los meses de Javier Milé aumentó un 700%. Igual hay que decir que si uno lo compara con valor dólar, comparado con otras capitales cercanas de aquí de América Latina, sigue siendo barato. El problema, insisto, no es el costo del boleto individual, el problema son los salarios, que son salarios de miseria con inflación en dólares. Gracias por ver el video.